Música Música Aquí nos tenemos ya los participantes de la cuarteta señores Es Cuadra, Cuadra Morales por el 1 Cuadra nos compitas por el 2 Y Cuadra Gaitán por el 3 Y en el 4, Cuadra Rancho Nuevo señores En esta guerra van 200 barras señores En el 1 Morales En el 2 compitas En el 3 Gaitán Y en el 4 No está al lado de la contrabara señores Es Cobra Morales El 2 compita Por el lado de la contrabara Y por el centro Gaitán Y en el 4 Rancho Nuevo Por la bala Rancho Nuevo Por la bala Rancho Nuevo Por la bala Rancho Nuevo Vámonos Ya rumbo a puertas señores Ya rumbo a puertas En el 1 Morales En el 2 compitas En el 3 Gaitán En el 4 Rancho Nuevo Orden de puertas Orden de puertas igan a el 4 de guest A la partidloe ¿Vámonos? Vámonos Vámonos ¡Vámonos! Ahí van para adentro señores, no puede entrar el payaso, no quiere entrar más bien. ¡Arranca! Corrieron nueve caballos, eran las dos de la tarde. Caían plumas de nieve, estaba frescando el aire, sin importarle a los dueños. La carrera iba a juzgarse, los gringos y mexicanos de acuerdo depositaron. De veinte mil cada cheque, por animal apostaron, esta carrera señores. Fue allá en Denver, Colorado, como recuerdo aquel día a tantos caballos finos. De Kansas venía un morito, también venía un palomino, un prieto llego de Texas. Tres más de los alamitos, un tordillo y un oscuro, desde Nebraska a Los Trang. De Durango mexicano, alguien trajo un alazán, tiene rayada la frente. Y elegante al caminar. Cuando les dan la salida, la gente se oyó gritar. ¡Arranca! ¡Arranca!